A continuación, Comunicación y Lenguaje Cuarto Diversificado. Bienvenidos al programa Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema Autores y Obras de la Literatura Contemporánea Universal del Área de Comunicación y Lenguaje de Cuarto Diversificado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención y la habilidad lingüística. Y antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón o las desinfectes con gel antibacterial. Y en esta oportunidad nos acompaña Abdi en la interpretación de la lengua de señas. Bienvenido, Abdi. Con base a sesiones anteriores, ya has visto acerca de algunos movimientos literarios. Desde que inició la literatura, que el inicio de la literatura es una literatura oral, pasando por diferentes culturas. Y la que definitivamente ha tenido mayor impacto en el quehacer literario es la literatura occidental, comenzando directamente en Grecia y en Roma. Recuerdas la Odisea, la Iliada, la Eneida, y también en cuanto al género lírico, los poemas de los griegos y los romanos, y en cuanto al género teatral o dramático, también las obras de los grandes trágicos griegos, y también las obras o comedias de la literatura romana. Luego, ya viste la Edad Media, el Renacimiento, Neoclasicismo, la Ilustración, Barroco, Romanticismo, hasta llegar a la época actual. Y a eso se le conoce como literatura contemporánea. Pero ya has visto también que las bases de la literatura, de cómo escribir, se sentaron a partir de los griegos y también las literaturas antes de los griegos. Pero ahora vamos a abordar un poco acerca de la literatura contemporánea y cómo podemos establecer qué es lo contemporáneo o a partir de cuándo se establece que es algo contemporáneo. En nuestro caso, en lo que estamos estudiando la literatura, vamos a establecer que la literatura contemporánea se va a tomar desde 1940. Y avise también en una sesión anterior acerca de algunos escritores guatemaltecos de la literatura contemporánea, que estamos hablando de principios de siglo, siglo pasado, a finales del siglo pasado. Pero en este caso, en cuanto a la literatura contemporánea universal, vamos a establecer desde 1940. ¿Y qué sucedió en 1940? Recuerda que la literatura tiene un contexto, un contexto histórico, social, cultural, que mueve al escritor o al autor a redactar sus obras. Siempre hay ideas que emergen o que se dan durante ese momento, durante esa época y que mueven al autor a escribir. ¿Qué sucede en 1940? Tenemos los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Eso es a nivel mundial, valga la redundancia. ¿Y esto cómo impacta al ser humano? ¿Qué crees tú? ¿Qué te puede provocar a ti una guerra? Si te afecta a ti directamente. ¿O cómo te puede afectar a ti o qué te puede hacer pensar una guerra? En ese sentido, los autores comienzan a crear sus obras literarias con base a los sentimientos que puede provocar una guerra. ¿Crees tú que una guerra es de beneficio para la humanidad? ¿Qué beneficios puede traer una guerra? ¿Qué consecuencias? ¿Qué desventajas? A partir de esto, se empieza a producir entonces, se empiezan a producir obras literarias, novelas, cuentos, poemas. ¿Y qué lleva también la Segunda Guerra Mundial? Si te recuerdas de la historia de la humanidad, ya antes existían guerras. Pero, ¿con qué armas utilizaban? ¿Qué tecnología? Puedes decir tú que era algo más avanzado, era menos avanzado. En ese sentido, la tecnología también ha ido cambiando. No podemos decir si es algo avanzado o no, ya que cada época tiene su propia tecnología. Entonces, para ellos, en ese momento, si estamos hablando tal vez de la guerra de los griegos, si has visto 300 o películas parecidas, para ellos, esa era su tecnología. Para nosotros, también ha ido evolucionando, pero esa es nuestra tecnología. No podemos decir si es mejor o no. Pero, entonces, la Segunda Guerra nos demuestra que la tecnología cambia. Pero también los autores se hacen una pregunta. ¿Ese cambio en la tecnología es de beneficio para la humanidad? ¿Si crea daño? ¿Si el hombre lo ha creado para dañar a otro ser humano? En esas cuestiones son las que los autores, los escritores se preguntan. ¿Qué beneficios trae un conflicto? ¿Por qué el ser humano siempre está en guerra? ¿Por qué, si se alegra de que la tecnología vaya evolucionando o que se mejora en la época? ¿Por qué se siguen destruyendo unos a otros? También hay cambios sociales. Durante esta época suceden muchas revoluciones. Si recordarás, acá en Guatemala, acabamos el 20 de octubre, se conmemora el Día de la Revolución. Así en diferentes países se conmemoran revoluciones. Y esto supone cambios sociales. Y si hay cambios sociales, se rompen con costumbres y creencias. Esas mismas costumbres y creencias también se rompen a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, se empiezan a cuestionar en lo que creen. ¿Se creía una humanidad pacífica? ¿Se cuestiona eso? ¿Realmente existe una humanidad pacífica? ¿O la historia de la humanidad siempre ha sido violenta? Entonces, todas estas cuestiones sociales, históricas, culturales, impactan directamente en lo que se escribe a partir de 1940. ¿Y qué características vamos a encontrar en estas obras? Primero, la ruptura de modelos y parámetros. Si te recuerdas en los diferentes movimientos que viste en sesiones anteriores, por ejemplo, en el Renacimiento, la Edad Media, la etapa clásica, había algo definido, es decir, un canon. A esto se le va a llamar canon. Que no es más que un molde. Recuerda que muchos poemas se escribían rimando, que tenía que rimar la última sílaba. Es decir, una rima consonante. Sin embargo, la literatura contemporánea no existe ese tipo de rima. Es decir, si el autor quiere escribir su poesía sin una rima consonante, lo puede hacer. Y entonces, hablamos que en poesía se implementa el verso libre. El autor, el escritor, escribe conforme él lo crea. E incluso el tipo de lengua o el tipo de lenguaje que utiliza puede que sea de una conversación cotidiana. No está tan recargado de metáforas, aunque sí de reflexiones. Y veremos un ejemplo más adelante. También hay una mezcla de géneros. Por ejemplo, Augusto Monterroso, un escritor que nació en Honduras, pero que radicó en Guatemala, escribe algunos ensayos que a la vez mezclan con cuentos. O incluso anécdotas. Parte de la base del ensayo. Pero le va colocando elementos de cuentos y de anécdotas. Y esa ya es una mezcla de género. Podemos hablar de un ensayo o cuento-anécdota. O de un ensayo-novela. O incluso de tal vez algún poema-ensayo. Pero esto es a partir de que los escritores ya manejan esos moldes. Otro ejemplo acerca de mezcla de géneros lo tenemos en el escritor uruguayo Eduardo Galeano. tal vez alguna vez has escuchado el libro Las venas abiertas de América Latina. También tiene el libro de los abrazos, Memorias del Fuego, en el que él mezcla tanto ficción como sucesos históricos. Entonces es un tipo de crónica de ficción porque está basado en hechos históricos que él investigó pero le coloca un elemento de imaginación. Es esa parte de qué hubiera o qué hubiese sucedido si. Qué pasaría si. Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo se mezclan los géneros. También existen diferentes técnicas de escritura. Esto es conforme los autores van desarrollando sus obras. Algunos puede que no utilicen signos de puntuación para asemejar la forma en como el ser humano piensa. Esa ya es una técnica. Otros que pueden comenzar por el final de la historia para ir desarrollando poco a poco la historia hasta llegar al inicio. Esa es otra técnica. Es decir, se van implementando técnicas a manera de experimentar con lo que se escribe. Recuérdate que venimos de algo que ya era un molde y lo que buscan estos escritores es romper ese molde. También tenemos el mundo interior del personaje. ¿A qué se refiere el mundo interior del personaje? A principios del siglo XX y también a finales del siglo XIX hay escritores que quieren representar lo que las personas piensan es decir lo que ellos llaman flujo de conciencia. Entre ellos tenemos a una escritora inglesa Virginia Wolf con una obra representativa de este tipo de experimentación Las Olas. En ella ella trata de reproducir la manera en que piensan seis personajes distintos. Te imaginas tú el esfuerzo y también el arte que lleva a escribir cómo seis personas diferentes pueden pensar y eso es lo que ella hace en esta obra. También tenemos a James Joyce quien con su obra Ulises ¿te recuerdas tú en qué personaje o en qué obra aparece Ulises? De La Odisea. Pero ¿qué trata de hacer James Joyce en Ulises? Él trata de seguir a un habitante cualquiera de Dublín Irlanda y transportarnos a cómo ese personaje ve el mundo. Es decir un viaje cotidiano en cualquier calle podrías hacerlo tú en cualquier calle de tu comunidad pero ¿qué es lo que te hace pensar lo que ves? ¿Cómo asocias lo que ves? Puedes ver un árbol un perro y cómo eso que tú ves hace que te recuerden otras cosas. Eso ya es un flujo de conciencia que va encadenando la historia y también tenemos a un escritor estadounidense William Faulkner quien con su novela El ruido y la furia o El sonido y la furia en otros casos dependiendo de la traducción sienta las bases de lo que será posteriormente el boom latinoamericano. Entonces acá tenemos tres ejemplos del mundo interior del personaje. Ya se empieza a experimentar y se quiere transmitir lo que las personas piensan en las novelas o en los cuentos. Esto es se da más en las novelas en los textos narrativos. Luego tenemos el tiempo no cronológico. Si prestas atención como te indicaba si se trata de reproducir cómo las personas piensan ¿tú crees que hay un orden de tiempo en cómo nosotros pensamos? Es decir tú puedes estar ahorita y te recuerdas de algo ahí estás retrocediendo en el tiempo y no es necesariamente ahorita sino que es lo que sucedió. A eso se refiere con la cronología con el tiempo. Generalmente nosotros percibimos el tiempo de esta forma lineal. sin embargo lo que buscan estos autores es que el tiempo sea percibido de otra forma ya sea así ya sea desde un inicio y se regresa ya sea de aquí para adelante pero sin pasar por el tiempo actual es decir es buscar que ese tiempo se fragmente ¿a partir de qué? Recuerda que estamos hablando de avances tecnológicos y algo que supuso también el avance de la tecnología es la teoría de la relatividad de Albert Einstein que nos dice que el tiempo posiblemente no existe sino que solo son percepciones pero son pensamientos también que se han desarrollado con el tiempo y por último tenemos varios puntos de vista es decir un solo personaje o ya no hay un solo narrador sino que son varios por ejemplo en William Faulkner El sonido y la furia ahí nos hablan de tres a cuatro personajes distintos y todos tienen una forma de percibir un suceso entonces ¿en quién podemos confiar? porque cada uno tendrá una interpretación particular de la realidad y nuevamente entonces vamos ahí a la teoría de la relatividad que todo es relativo que cada quien va a tener un punto de vista y va a desarrollar ese punto de vista entonces eso es lo que tratan de hacer estos autores ¿y qué temas abordan? temas como la guerra la desolación es decir el ser humano se siente solo aunque viva en sociedad pero hay seres que se pueden aislar de esa sociedad política y corrupción desigualdad social y de género y algunos ejemplos de escritores también latinoamericanos que están dentro de la literatura contemporánea tenemos al cubano dentro del cuento el cubano Virgilio Piñera que se inscribe también dentro del cuento del absurdo y del existencialismo Augusto Monterroso un escritor que vivió acá en Guatemala Julio Cortázar un escritor argentino él aborda también los cuentos fantásticos en los cuales suceden hechos no vamos a llamarles sobrenaturales sino maravillosos que pueden resultar un tanto extraños ante nuestros ojos pero que tienen una cierta lógica y una naturalidad del ser humano luego tenemos la novela como te indicaba quien sentó las bases para el boom latinoamericano fue William Faulkner muchos leyeron sus obras y quien logró adaptar por decirlo de alguna forma a su forma de querer escribir fue el mexicano Juan Rulfo quien con su obra Pedro Páramo también comenzó a construir las bases que luego ya desarrollaría Gabriel García Márquez para escribir su obra de 100 años eso le da también se dice que Gabriel García Márquez es quien le da pie al realismo mágico sin embargo hay un escritor y es guatemalteco quien es realmente quien sienta las bases del realismo mágico es Miguel Ángel Asturias con su obra Hombres de Maíz en los que él mezcla la cosmovisión los mitos las leyendas los espantos con la cotidianidad entonces Hombres de Maíz es la base del realismo mágico que ya luego desarrollarían Juan Rulfo Gabriel García Márquez Alejo Carpinter y quienes conocemos que trabajaron esta corriente también tenemos a Albert Camus un escritor francés que se enmarca dentro del existencialismo es decir se pregunta por la condición del ser humano y para que existe el hombre y a partir de ahí crea también ya una tendencia que también lo reproduce Ernesto Sábato en su novela El Túnel y luego tenemos en poesía que rompe con esos cánones de que hablábamos acerca de una métrica definida una rima definida tenemos a Pablo Neruda chileno a la poeta estadounidense Silvia Plath que ella también aborda el problema problema de la desigualdad de género y a Homero Aritzis un poeta mexicano que busca también transmitir la cotidianidad tanto violencia política y corrupción de su país y para que tengas un ejemplo acerca de lo que estamos hablando de la literatura contemporánea acá hay un fragmento de un poema del escritor chileno Roberto Bolaño que se titula Godzilla en México atiende esto hijo mío las bombas caían sobre la ciudad de México pero nadie se daba cuenta el aire llevó el veneno a través de las calles y las ventanas abiertas tú acababas de comer y veías en la tele dibujos animados yo leía en la habitación de al lado cuando supe que íbamos a morir si te das cuenta acá entonces tenemos algunos temas como la guerra que se pueden sugerir a través de las bombas que caían la tecnología a partir de que menciona a la tele o televisor y lo contemporáneo los dibujos animados si te das cuenta también no hay una métrica definida y tampoco tiene mayor rima entre los versos entonces acá podemos encontrar un poco de las características de la literatura contemporánea entonces te invito a que de alguna de las obras o escritores que te mencioné tú consigas algún libro algún cuento o algún libro de poemas para que tú puedas también tener ese contacto directo con la literatura y por qué no tú también puedas escribir en algún momento algún cuento algún poema alguna novela que se transforme en representativo de la literatura contemporánea ten presente de guardar tus trabajos en tu portafolio Aprendo en Casa que aprendiste en el programa de hoy acerca de autores y obras de la literatura contemporánea universal comparte lo que aprendiste con alguien más y recuerda lavar tus manos constantemente con agua y jabón o bien desinfectarlas con gel antibacterial gracias por tu atención y hasta una próxima oportunidad y hasta una próxima oportunidad y hasta una próxima oportunidad y hasta una próxima oportunidad